...de lo que es la música, el género de urbano, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Ahora mismo están ustedes promocionando, ¿qué tienen? ¿Tienen algún tema que están despromocionando o qué? Bueno, sí, tenemos un buen temita que se llama... También tenemos... A ella le gusta, a ella le gusta también. O sea, a ella le gusta, le pusimos el tema a ella le gusta, porque a nivel mundial, todas las mujeres en Latinoamérica, a nivel de la China, la Europea, a ella le gusta bailar, a ella le gusta vacilar, a ella le gusta anguiar, a ella le gusta dar sus traguitos... ¡Y le gusta Playboy, 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 Playboy! ¡Playboy, Playboy, Playboy, Playboy! ¿Desde cuándo están los chicos entonces, Néstor, frascando la música? Eh, prácticamente llevamos ya como 6 añitos. ¿Cómo 6? Sí, empezamos con Nelson, porque fue que empezamos, él fue que nos ha partido. ¿Tú empezaste con D.N.N.N.N.N.? Bueno, nosotros empezamos con D.N.N.N.N.N.N.N.N. La número 21 en el tema de nosotros.